¡Esto es Cumbia! ¡Esto es Cumbia! ¡Regeaetora! ¡Esto es Cumbia! ¡Esto es Cumbia! ¡No riqueza de Cumbia! ¡El aplauso para la pareja número uno! ¡El aplauso para la pareja número dos! ¡El aplauso para la pareja número tres! ¡A ver, querida! ¿Qué pasó? Trae a muchas familias. Entonces, pídense bien. En cambio, que la tiene de perder. Este le gana, señora. Con eso, el bien rodeado. ¡A ver, eso es! ¡Rosa Roll! ¡El 13! ¡Ahí está! ¡Esta gana le brilla la pista! ¡Con eso es! ¡Rosa Roll! ¡Eso es! ¡Rosa Roll! ¡Rosa Roll! ¡Rosa Roll! ¡Rosa Roll! ¡Vamos a recibir quien gana por medio de sus aplausos, gritos y demás! Ok, de este lado, parejista, por favor, bien ante el público, el aplauso para la pareja número 1, bueno, el aplauso para la pareja número 2, el aplauso para la pareja número 2, pero esta noche contamos con la presidencia de la interventora de la Secretaría de Educación licenciada, por favor, bien ante el aplauso para ella, venga, de este lado, licenciada, venga, de este lado, licenciada, venga, de la pinta, sin niñes y sin regalo, usted, ¿cuál está la mano? ¡Hacienda! ¡Hacienda! ¡Ay, a la paso! Ok, señora, ¿quién ganó la pareja número 1, número 2 o número 3? Ok, poca atención será únicamente una pareja ganadora. Nada más que una, 1, 2 o 3. ¡Epa, mira! ¿Quiere ver los aplausos de nuevo? ¡Otra vez, que más de! ¡Otra vez, que más de! ¡Otra vez, que más de! ¡Segura! Ok, para más rápido, los aplausos de nuevo. ¿Van a ganar? ¿Quiere que va a ganar una vez? ¡Sí! 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Una cachota, a ver mi creer, pone en seis botas para mujeres nuevamente. ¡Algo canción, los ingenieros! ¡Ellos tienen algo canción! ¡No me falta aquí! ¡Lo van a ganar, señor! ¡Sí, que le ganan! ¡Yo sé que usted puede! Ok, dejámoslo saber mejor, los aplausos de nuevo. Ahí está la pareja número 1, número 2. ¡Uy, está loca, que ya gano! ¿Quiere que me falta una parejita? ¿Ya está bueno? ¡Tres de este lado! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Entre la 1 y la 2! ¡El aplauso para la pareja número 1! ¡Hola! ¡Hasta ahorita van ganando! ¿Ok? ¡El aplauso para la pareja número 2! ¡Sí! ¡Ya está bien! ¡Mira, amiga! ¡Acérquete! ¡Qué es el tema de la mía! ¡Muy bien! ¡Qué es el tema de la mía! ¡Miren! La 2 queda desalificada por exagerada. ¡Más mal! ¡Mira! ¿De la pareja número 1 o número 2? ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más o menos así ¿Ok? Hacia el frente del público A la puerta de tres Arrito de la música Es más, mire, para que le te ganas Imagínense que es un billete de mil pesos ¿Ok? Ya no es preso, es un billete de mil pesos Y nuestro amigo Hugo Lo hace así, venga, abrazo Adiós, nuestro amigo Hugo Y nuestro amigo Hugo Encuentro, aplauso, abrazo Interventores Y también el aplauso para la pareja Uno, dos y tres Es más, bájale por favor a la música No sé por qué es bueno Porque el premio del primero, segundo y tercer lugar Es el mismo ¿Ok? Y a partir de ahí está Todo lo que consuman en barra Es gratis Así es que empeña Se les ha dado por favor Parejita Uno, dos, tres Les entrego su premio A la gente por favor Gracias 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 Gracias